Jesús desde niño le fue a la América y en la casa no, no, somos Puma. Pero con mucho respeto a Jesús y pensamos como sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo, pues no, no nos equivocamos. Y dice Cuauhtémoc Blanco, dice, y otra persona que no puedo mencionar, dice, de todas esas familias es el más inteligente, porque como son, de la América, ese es el base inteligente. Pero he estado muy contento con los resultados. El Cruz Azul, un buen equipo, buen equipo. No me siento mal, porque nosotros fuimos los que le quitamos el maleficio. En este gobierno fueron campeones y ya llevaban tiempo, ¿verdad? No, pero digo, ya dos eran, ya era mucho.